El encuentro de mujeres líderes que desde la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales hemos organizado para conmemorar el Mes Internacional de la Mujer. En esta ocasión, junto a la doctora Karina Pese, que es mastóloga de Diagnóstico Maipú, se nos ocurrió invitar a personas que son líderes en su rubro, en su profesión. Entonces, invitamos a la periodista Fanny Mandelbaum, a la periodista también Liliana Caruso, a la museóloga y especialista en Egipto, egiptóloga ella, Amalia Frontini. También invitamos a Geraldine Watson, que es miembro del Comité de Seguridad de Naciones Unidas, y a la cantante María Gabriela Lavalle. Cinco historias de vida que hicieron que cambie su historia personal y la forma de encarar su profesión y la vida misma.